Ángela, es que la tensión con Venezuela es cada vez mayor, y aunque muchos a lado y lado de la frontera califican como exagerados a quienes advierten sobre un posible choque militar, otros observadores no lo consideran tan descabellado. Ahora surgió otra discusión, la intención de las fuerzas militares colombianas de adquirir un sistema de defensa aérea para defender la soberanía del país. En los últimos 25 años, Venezuela ha violado en al menos 15 oportunidades territorio colombiano. Para los expertos en seguridad nacional, es hora de que nuestro país tenga un sistema de defensa aérea. Ya hay una amenaza que se cierne sobre Colombia, y la prueba son esas violaciones constantes a nuestra soberanía, y en ese sentido la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas colombianas han sido muy responsables, diseñando planes, programas, estrategias para poder garantizar con nuevos sistemas y equipos la soberanía y la integridad nacional. Las Fuerzas Militares colombianas estarían en proceso de adquirir un sistema de misiles tierra-aire de fabricación israelí que costaría un billón de pesos. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo hace algunos días en el Congreso que se necesita reforzar nuestra capacidad militar, sin mencionar puntualmente este sistema. Vuelvo y reitero que yo lo estimo en alrededor de dos billones de pesos que nos permitirían enfrentar los avances tecnológicos con muchísima mayor claridad. En el Congreso hay quienes apoyan la compra de estos misiles. Yo sí pienso que Colombia debería tener una defensa ante otros países, no ofensiva, Colombia no es un país belicista, pero sí disuasiva. Recordemos que la Guerra Fría también era la guerra de la disuasión. Tenemos que estar preparados. Pero hay quienes están en contra. Uno se pregunta frente al déficit que hay en otros sectores, por ejemplo, las universidades públicas, si no les inyectamos dinero, el año entrante se cerrarán. Los hospitales públicos, si no hay una inyección de presupuesto, se cerrarán. ¿Para qué baterías antiaéreas y en esa cantidad tan alarmante cuando hay cantidades de municipios en Colombia que piden 10 mil, 20 mil millones de pesos para un acueducto? En entrevista con Noticias Caracol, el presidente Iván Duque advirtió que el gobierno venezolano está buscando un enemigo para legitimar su presencia en el poder y ante esto dijo hay que ser precavidos. Pero no nos podemos dejar provocar, porque ese tipo de provocaciones pueden conducir a hechos fatales y nos toca tener siempre contundencia, pero al mismo tiempo mucha prudencia. Mientras Venezuela ha invertido 7 mil millones de dólares en las últimas décadas en aviones de combate, misiles, barcos y tanques, Colombia busca reemplazar su escuadrón de aviones Cafir que tendría cuatro años más de operación. Por eso quienes defienden la compra del sistema de defensa aérea ven como inaplazable esta decisión.